personas hacen alardes de que su comportamiento es bueno, de que tienen una buena relación con Dios y que no tiene nada que cambiar. Vamos a tomar algunos puntos de cómo algunas de esas personas tienen el alma oscurecida. El Espíritu Santo es quien nos da la luz. Una vez que la persona es bautizada, entonces somos hijos de Dios y la luz de Dios está en nosotros. Pero una vez que empezamos a pecar, se nos oscurece el alma. Hay algunos signos de personas que lamentablemente nos hacen entender que lo que habla de ellos, la forma en que ellos se comportan, no es el Espíritu Santo, sino que tiene alguna influencia de demonios. Y vamos a empezar con el primer punto, que es se siente bien cuando el otro le va mal. Esto es lo primero que yo me voy a dar cuenta. Personas que veo que se ríen cuando la otra persona se siente triste y que se regocijan cuando alguien fracasa, cuando alguien se enferma o cuando alguien se siente mal. Esto es un signo de que yo no me regocijo por el amor que le tengo a alguien y no oro para que el Señor lo cambie, sino que más bien dentro de su malestar, lo que hago es divertirme. Y esto forma parte de la burla y también de la maldad que hay en mi corazón. Detestan todo lo que tiene que ver con la religión. Hay personas que se dicen que son buenos, pero cuando tú le dices de orar, no quieren, se pasan todo el tiempo hablando de las religiones en general. Obviamente existe una religión verdadera que es la iglesia católica romana, pero tú les dicen de ir a la iglesia, dicen la gente que va a la iglesia son peor que yo. Cuando tú le dicen de hacer alguna actividad que tenga que ver con Jesucristo, dicen no porque eso es muy aburrido. Pero siempre o cuando hablan del tema de Jesucristo o hablan mal o si tú lo invitas simple y llanamente dicen que no o se ponen a burlar y a criticar, eso es un signo de que tiene el alma oscurecida. Muchos jóvenes en el día de hoy les pasa eso. Pueden ser respetuosos desde que tú le hablas de ir a la iglesia. Entonces dicen que detestan eso, que odian eso y eso quiere decir que estos jóvenes tienen algo oscurecida. Otras personas son las que maldicen y los que maldicen. Siempre desean que el otro les vaya mal. O sea, una cosa es alegrarme de que el otro se sienta mal y otra cosa es desear que el otro se sienta mal. Eso es mucho peor. Hay personas que no entienden que cuando yo me paso todo el tiempo diciendo mira, él va a morir como un borracho. Mira, esa muchacha tiene una mala vida y moriré en miseria. Cuando usted se expresa de esa forma lo está maldiciendo porque lo correcto es el nombre de Jesús. Yo espero que esa persona cambie. Cuando se trata de nuestra familia es mucho peor porque uno enojado dice mi hermano es un perezoso. Va a morir siendo perezoso. No, mi hermano no morirá siendo perezoso. Mi hermano será diligente para gloria de Dios. Trabajará y será una persona productiva para la sociedad. Entonces cuando yo deseo dentro de mi corazón o vamos a verlo de signo porque yo no confío en que Dios lo puede cambiar. Eso es un signo de que también tengo oscuridad en mi alma. Las personas que todo lo critican, todo se le encuentran mal en cualquier sitio que usted vaya de cualquier opinión que den siempre tendrán una raíz de amargura. Tienen el alma oscurecida. Hay personas que si llueve critican la lluvia, se sienten mal por la lluvia, que si hace sol critican el sol, que se sienten mal por el calor, que si el cielo está gris y la temperatura está arreglable ya les molesta. Es absolutamente todo. Tienen el alma oscurecida pero para todo esto hay que hacer un proceso de liberación porque son personas que no son felices. También tienen el alma oscurecida los que culpan a los demás de su desgracia. Tantas personas andan caminando por ahí entendiendo que todo lo que les pasa en su vida, ellos no tienen ningún tipo de culo. Yo no estoy de acuerdo tampoco con lo de la nueva era que te dicen que tú eres el responsable de todo. No, tú no eres el responsable de todo, pero los demás tampoco son los responsables de todo lo que te pasa en tu vida. Es tener baja autoestima y pensar que tú no vales nada y que los demás sí valen más que tú y por eso tú eres el culpable de todo porque tú entiendes que lo que le pasa al otro es tu culpa. Ese es el otro extremo. Pero estamos hablando de cuando la persona tiene el alma oscurecida de que, por ejemplo, las personas que tienen problema de adicción, que fuman, que toman alcohol, que juegan lumen o lotería, gastan todo su dinero en vicios porque los vicios se llevan todo el dinero y después culpan a las demás personas que no los ayudaron o que no, o que supuestamente le acabaron con su dinero y eso es culpa suya. O sea, estos son de los puntos que yo quiero que usted analice en el día de hoy porque a veces uno está sufriendo de eso y no lo sabe. Vamos a repetir. Se sienten bien cuando les va otro mal. Cuando es así, hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de amar al prójimo como a mí mismo. Cuando el otro sufre, yo debo no sufrir con él, sino consolarlo. Detestan todo lo que viene de Jesús. Si usted tiene una persona que sea así, empiece a orar en el día de hoy por el don de la docilidad en el Espíritu Santo. Maldicen y desean que los demás les vaya mal. Unas heridas que a nosotros se nos, desde que somos pequeños, lamentablemente nuestros padres son los que nos maldicen a nosotros. Nosotros nos quedamos con esas heridas y seguimos haciendo lo mismo. Se deberán perse también con confesión, oraciones de liberación y con la Eucaristía. Las personas que todo lo critican y todo se le encuentran mal. Eso también tiene que ver con raíces de infelicidad. Son los demonios de perturbación que esa persona siempre busca la manera de sentirse mal y de compadecerse consigo misma y en nada le encuentra ilusión, porque también tiene que haber un proceso de sanación interior. Y así mismo los que culpan a los demás de sus desgracias. Esto es así porque no son agradecidos ni tampoco humildes. El que es humilde hace un examen de conciencia y dice, Señor, perdona a las personas a los que yo le cause mal, pero también hazme sentir que yo tampoco soy el responsable de mi desgracia, porque usted no tiene la culpa ni de dónde nació. Usted no tiene la culpa de quien sea su familia y usted tiene la culpa ni siquiera muchas veces de su situación económica, porque si usted lamentablemente viene de un estatus muy bajo, poder subir y acomodarse es muy difícil, aunque eso sí se puede lograr en el nombre de Jesús. Pero ya eso viene con el tema de las miserias que pueden buscar en otros videos que tengo en este canal, raíces de la miseria. Pero ya en este caso yo vengo a hablar para hacer un examen de conciencia de nosotros mismos, que si tenemos alguno de estos rasgos, tenemos que pedirle al Señor y empezar a vivir una vida como verdaderos cristianos. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.